Hey, estoy en jangueo musical con la mamacita Lady Cash No te guille, ni te quille Esto es la chelcha, malito Arriba, cintura sola, con media vuelta Danza Kuduro, no te alcance ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, con media vuelta Danza Kuduro, no te alcance ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Te voy a tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió y no te deja dieta, nena Quien puede parar, es que al bailar descontrola tus caderas Este juego que quema, mueve el bailento, con quien te quiera Arriba, cintura sola, con media vuelta Danza Kuduro, no te alcance ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Te sueño en la locura, morena, ven pa' mi lado Yo quiero verte mañana Kuduro, no te acuerdas, mueve Kuduro Te sueño en la locura, morena, ven pa' mi lado Yo quiero verte mañana Kuduro 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 Ven a romper Kuduro Ven a bailar Kuduro 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 No importa, morena, voy a enseñar tu swing Kuduro 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 Tanto arriba, cintura sola, con media vuelta Danza Kuduro No te alcance ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Te duro Kuduro Yeah, yeah El protagonista Tomare los espectaculares Yeah 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 Síganme conmigo Te ha encontrado Dile a la vez Yeah Síganme conmigo Kuduro Morena, ven pa' mi lado Yo quiero verte mañana Kuduro Cueve Kuduro Síganme conmigo Morena, ven pa' mi lado Yo quiero verte mañana Kuduro 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 Ven a romper Kuduro Ven a bailar Kuduro 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 No importa, morena, voy a enseñar tu swing Kuduro Oye, oye, oye Mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Mueve la cabeza 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 Mueve la cabeza